Seguimos en Meridiano 64 de cuarentena, vamos a charlar con Marcelo Rodio, titular de la TANCE, Transporte Automotor Municipal, Sociedad del Estado. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por atendernos vía Skype. Buenas noches a todos ustedes, muchas gracias, gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar en su programa. Marcelo, contanos un poco cómo está funcionando la TANCE. Bueno, tuvimos un comienzo bastante complicado, como lo fue toda la administración pública, ¿no? Encontramos una empresa con un déficit muy importante, sabemos que TANCE es deficitaria, con más de 500 millones de pesos en deuda, más de 370 millones de pesos en deudas de juicios laborales que tiene esta empresa, juicios también por planes incumplidos de AFIP, de ingresos brutos, una situación muy complicada con unidades que no estaban del todo en óptimas condiciones para salir a trabajar, con recorridos que siempre quedaban a la mitad, con situaciones realmente muy complicadas para el transporte público de pasajeros, pero siempre con la buena voluntad de parte de nuestro equipo, desde la Intendencia, de Martín Llargora, que confía plenamente en la gestión municipal de la empresa de transporte público, y bueno, así que estamos trabajando para revertir esta situación y creo que en estos primeros seis meses hemos tenido muchas situaciones favorables que seguramente vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Marcelo, te quiero preguntar, para ver si es viable sostener la empresa, una relación de cuántas unidades tienen funcionando y qué cantidad de empleados, a ver si se puede sacar adelante esta cuantiosa deuda. Mirá, nosotros tenemos 70 unidades en total en la empresa, 40 de ellas son trolebuses, 30 son buses, son Euro 5, son a gasoil, obviamente, que nosotros estamos mirándolo para que podamos trabajar con el biodiesel, veníamos muy bien encaminados con el tema, trabajando en un convenio con la ciudad de Rosario, pero bueno, con esta situación de la pandemia se ha complicado un poco, pero la idea es que terminemos con esa situación. Nosotros tenemos 250 empleados, obviamente está por arriba del promedio que tiene que tener empleado por empresa, esos empleados obviamente se heredaron de gestiones anteriores, nosotros esa plantilla la mantenemos y la única forma de que TAMSE pueda mejorar y pueda emparejar esa situación que tenemos de los ingresos con los egresos es agregando líneas, agregando servicios, facturando más, no solo pidiendo subsidios, porque no es la idea, sino facturando más. ¿Vas a incorporar alguna línea nueva, algún recorrido nuevo, como para hacerla más viable a la empresa, que es lo que estás tratando de hacer en tu gestión? Bueno, sabes cómo estos días hemos incorporado la nueva ampliación a la línea A, que vamos desde lo que es Alta Córdoba, llegamos hasta Plaza de las Américas, y nosotros extendimos hasta Parque Atlántica, pasando la Rotonda de las Flores, y que realmente es un puntapié para seguir ampliando las demás líneas que tenemos de la línea TAMSE, acuérdate que la línea TAMSE tenemos la línea A, la línea B y la C. La A la hemos ampliado, nos queda la B y la C, que también hay un proyecto para esa ampliación, y que para nosotros es realmente importante, porque recordá que la línea A viene de Villa Libertador, fundamentalmente la línea A viene de Valta Córdoba, pero lo que hemos ampliado es la rueda de auxilio para el tramo que viene de Villa Libertador al centro, en donde nosotros esa carga intermedia en la parte de la Rotonda de las Flores, digamos, hacemos con las unidades de TAMSE un pulmón, digamos, para que cuando las otras empresas no pueden cargar más de pasajeros o vienen llenos, nosotros con nuestra empresa podemos abastecer ese servicio ahí, que la gente pueda llegar a su lugar de destino correcto. Marcelo, ¿cómo está funcionando la TAMSE ahora en época de cuarentena? ¿Podrías explicarnos correctamente? Porque se ha dicho tanto que por ahí a mucha gente no le ha quedado claro. Bueno, hemos pasado por todas las situaciones, ¿no? Realmente ha sido una... Nos estamos recibiendo de máster en pandemia en el transporte público, porque realmente uno, si pensaba que iba a pasar esto al comienzo, era muy loco que pensáramos que podía pasar esta situación. Estamos trabajando hoy con un 25-30% de gente de la que llevamos en un marzo del año pasado, digamos, el 2019. Estamos transportando esa cantidad de gente, hemos transportado mucho menos, hemos llegado al 7-8% en algunos días desde que comenzó esta pandemia, imagínate, 8% de lo que se transporta en un día normal. Ya la TAMSE tenía problemas antes de transporte de pasajeros, de la cantidad de pasajeros, imagínate ahora. Bueno, pero hemos avanzado, gracias a Dios, estamos en una etapa de esta charla que estamos teniendo, que hemos pasado en una etapa bastante complicada, pero bueno, obviamente falta. ¿Quiénes pueden subir a un transporte público hoy en día? ¿Cuántas personas? ¿Si se puede viajar parado? ¿Si se pueden utilizar todos los asientos? ¿Qué protección tienen las personas que manejan? Bueno, recordá que la organización, el reglamento, cómo nosotros debemos manejar la situación dentro de nuestro colectivo, lo hace el COE provincial. Nosotros nos trabajamos mediante esa modalidad. Y, obviamente, en este momento, el pasajero debe ir sentado en todos los asientos que tenemos en cada una de las unidades, salvo los dos primeros. Quiere decir que todo el pasajero puede sentarse en cualquier parte del colectivo. Siempre hablamos del distanciamiento social, que eso le pedimos a la gente, que no estemos todos juntos y que no nos transportemos todos juntos. Hay una cabina física, una barrera física que separa a la conductora del resto del pasaje. Los dos primeros asientos no puede sentarse nadie, obviamente, para que haya un distanciamiento social con la conductora. Hay alcohol en gel en todas las unidades. Tenemos una cámara que nosotros trabajamos con una máquina de ozono, que bueno, que realmente en cada punta de línea, cuando hacemos el proceso de sanitización, al final del día o de cada vuelta, la ponemos en la unidad y queda realmente espectacular. Mata hasta el 98% de germen y bacterias. Y, obviamente, también tenemos alcohol, sanitizante, barbijos, máscaras para las conductoras. TAMSE está trabajando con todos los elementos para que tratemos de que los problemas del COVID sean lo menos posibles. Marcelo, contanos sobre esta gestión que se ha realizado para recibir nuevamente subsidios por parte de la Nación. ¿Cuántos son estos montos y para qué pueden servir para que uno tenga una magnitud de los gastos de una empresa, lógicamente? Bueno, subsidios nacionales y provinciales tienen todas las empresas del transporte público. TAMSE no contaba con ninguno de esos dos subsidios cuando nosotros ingresamos a esta gestión a partir del día de diciembre pasado. Bueno, ahora gracias a la gestión que hemos llevado adelante con el Intendente Martín Lallora, con la Secretaría de Movilidad, que venimos trabajando fuertemente en que TAMSE pueda recuperar lo que una vez tenía, lo que se le sacó en algún momento. Es por eso que ahora vamos a tener mensualmente un aporte nacional de cerca de 3 millones de pesos como subsidio nacional y está seguramente por venir también el subsidio provincial, que estamos trabajando fuertemente también con la Secretaría de Transporte de la provincia porque creemos que la TAMSE, una empresa municipal del Estado municipal, debe tener ese aporte y que esto le sirve muchísimo a la empresa para, bueno, para así poder salir del ahogo financiero que tiene la misma. ¿Nos sirve? ¿Nos sirve para muchos? Claro que sí, es como que si con esa plata podemos prácticamente comprar un colectivo más por mes para cuantificarlo en algo. Es un colectivo prácticamente por mes si llegan esos subsidios cuando los tengamos. Es muy importante. Marcelo, te agradecemos mucho por haber formado parte de Meridiano 64. Bueno, a ustedes como siempre les mando un gran abrazo y saludo a toda la familia y obviamente a Córdoba también. Gracias Marcelo.